Cuando los tiempos parecían muy difíciles, cuando los poderes se veían inconmensurables, cuando enfrentarnos a Mañeto, a Clarín, ese monopolio gigantesco, muchos que estaban alrededor nuestro lo miraban a Néstor y a Cristina con miedo, no se estaban equivocando, no sé qué, no sé cuánto, ellos siempre fueron por más. Y si de ese viejo grito de ¿qué te pasa Clarín? ¿estás nervioso? Por eso demostramos un camino que a los gigantes de papel se los combate con voluntad popular y con militancia. Y ese nombre es el proceso histórico, el que no venimos a la política para ganar una elección, no venimos a la política para estar bien en las encuestas, no venimos a la política para contratar asesores marketing que nos digan qué hay que decir, cómo decirlo, cómo conviene, cómo no conviene. Para nada, vinimos a la política para transformar la Argentina, vinimos a la política para construir la Argentina en los humildes, venimos a la política por la igualdad, por la justicia social, por la libertad, para eso venimos a la política. Cuando ese personaje menor tuvo el voto en opositivo, con muchos otros, que algunos se arrepienten ahora, por suerte, está bien, qué bueno, ojalá hubieran pensado un poquito antes lo que hacían, pero bueno, cuando muchos que habían entrado con nuestras listas, que habían entrado en listas para bancar este proyecto, nos traicionaban y votaban en contra, en ese momento fue nada más y nada menos, cuando Néstor y cuando Cristina fueron por recuperar los ahorros de los jubilados y volvimos a estatizar los ahorros de todos los argentinos. Cuando uno no tiene nada que ocultar, cuando uno está convencido de lo que hace, cuando uno tiene una historia para atrás, cuando uno está absolutamente convencido que con la militancia de cada uno de nosotros, con nuestros valores, con nuestras convicciones, con nuestras creencias, podemos transformar ese viejo FONCAP impotente, inútil, en esta maravilla de impulsores, cuando podemos transformar el conjunto del Estado, cuando no tenemos miedo, cuando no tenemos nada que ocultar, perdemos el miedo y hay compañeros y compañeras, somos invencibles, somos invencibles por esa convicción que tenemos y eso es lo que estamos demostrando hoy y lo que está demostrando todos los días, dándonos clase a nosotros, pero sobre todo al conjunto de los argentinos, lo que está demostrando Cristina Fernández de Kirchner. Se puede mentir infinidad de veces, se puede tapar con una tapa la realidad la cantidad de veces que uno quiera, pero, como nos recuerda Cristina, cuando un argentino o una argentina abre la canilla y sale agua potable y nunca en su vida lo tuvo, eso es peronismo. Cuando un argentino sale a la calle y donde había tierra y pavimento, eso es Argentina. Cuando un argentino que nunca cobró tiene la asignación por hijo, eso es Argentina. Es lo que estamos mostrando, es que esa realidad es la que se impone y se impone porque justamente fuimos capaces de no claudicar, de no perder el miedo e ir para adelante. Porque lo que estamos haciendo en la Argentina y no nos olvidemos, es torcer lo que siempre Cristina nos dice, que es torcer un rumbo histórico. Tuvimos entre los años 40 y los 50 algunos años felices, ¿o no? Y todos nos recordaban, nos contaban nuestros padres, nuestros abuelos, bueno, estuvo ese período. Después se perdió. Hoy lo que tenemos en antemano con este tercer mandato es la posibilidad de que este cambio de rumbo no sea una cuestión casual y que pueda volver para atrás. Tenemos la posibilidad de que este rumbo pueda definitivamente consolidar esta nueva Argentina. Porque ese país que estamos construyendo, ese país que tanto soñamos, ese país que ahora vemos mucho más cerca, ese país de la igualdad, ese país de la justicia, está a la vuelta de la esquina. Depende de nosotros que con estas ganas, con este esfuerzo, con estas pilas, con esta energía, podamos darle más rumbo, con más fuerza y construir el 23 de octubre y más para adelante esa gran Argentina que tanto estamos construyendo. Con fuerza, con ganas, los felicito a todos y vamos que el camino del pueblo es el siguiente. Por Néstor, por Cristina, por los 30.000 compañeros desaparecidos y por cada uno de ustedes vamos a ganar, vamos por la historia y vamos para adelante. Muchísimas gracias compañeros.